Ya chicos, en donde están los chilenos, Venezuela ganando en su team, eligieron a Adonais y votaron por el más débil al parecer en los otros team, así que hay una gran audiencia de Venezuela al parecer, las redes sociales se están reventando porque pasaron los débiles supuestamente según la mayoría de comentarios de su team. Ahora vamos por Adonais, hay más venezolanos en las redes apoyando a Adonais, vamos a ver cómo lo hace, si y pasa el que se le quebró la garganta a Alexi el anterior, wow. La chica de la panada. No fue un juego, nada más, solo fue un juego cruel, es su vanidad el me mintir. Con el corazón destronzado y el rostro bujado, soy tan desdiciada, quisiera morirme. Mentira, todo fuera, mentira, los besos, las rosas, las falsas caricias que me estremecían. Él me mintió, él me dijo que me amaba, no era verdad, él me mintió, no me amaba. Él me dijo que me amaba, él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió, fui un juego y nada más, solo fue un juego cruel de su vanidad. Él me mintió, él me mintió, de todo el amor que juraba, jamás hubo nada, yo fui simplemente una más, él me amaba. Mentira, todo fuera, mentira, los besos, las rosas, las falsas caricias que me estremecían. Señor, tú que estás en el cielo, y que eres tan bueno, que no quede muelle en mi piel, de sus dedos. Él me mintió, que dura, muy dura. Dura presentación. Dura presentación, wow, transmite escenario, lo dejó todo en el escenario, yo nada que decir, técnicas vocales muy duras. Siempre en el cierre, más que los inicios, ahí me faltó un poquito, pero de principio a fin, la canción la fluyó de una manera tan poderosa. Muy dura, la escena transmitió muchos sentimientos, se desató, uno en originalidad, eso, siempre hace balada, siempre le dieron canciones sencillas para que tuviera los espacios para rellenarlos con sus grandes técnicas vocales. Lo que siempre planteé, nunca la sacaron de su zona de confort, hasta las más chiquititas, le colocaron canciones difíciles y se quedaron en el camino y otras pasaron. Eso me faltó de Adonais, que es tremendamente grande su voz, wow. Ya, tenemos un total de 27, tremenda nota para Adonais. Bien impactante las técnicas vocales, solo en los cierres, sin más que nada, igual hizo unos melismas, que le voy a dar el 4, le voy a dar el 4. Una originalidad porque sigue la canción, pero lo único que le hace diferente es ponerle los cierres finales y eso claramente lo apremia más en la casilla de técnicas. Detalles V3, unos un poquito más grandes, pero son unos detallitos que en la canción no se ven y son una presentación perfecta, digna de final. Y claro, como no pasaron los otros que eran más duros, seguramente el único que va a destacar va a ser el dúo entre creo, porque incluso hicieron fallar al que hicieron fallar o hicieron pasar al que se le rompió las cuerdas vocales a Alexi. Y en esa votación, no sé, había pasado con la mayoría de votos Camilo, entonces significa que los venezolanos empezaron a votar contra los otros team, contra los más débiles. O sea, debe haber muchos venezolanos, por lo que veo en las redes sociales que están hablando también, para que pasaran más débiles. Porque cómo puede pasar a alguien que se le rompió las cuerdas vocales, o sea, o se le astimó porque claramente desafinó y tuvo una nota 3 en nuestro formato. Cómo le puede ganar Alexi a Camilo si Camilo ya le había ganado y tras presentación, además, sus cuerdas vocales se reventaron o algo pasó. No sé, no tengo la seguridad para saber, pero lo que se vio en la presentación tuvo una nota 3.5, la más débil de las semifinales. Entonces tenemos un total de 7 ahora, incluso para las baladas. Para todas es 7. Siguió el patrón de la canción, entonces le voy a restar. Estuvo tan a la altura, pero que la canción es de nota 6, de dificultad 6, así que le resto un 0.2 solamente. 28 menos 0.2 hace 26, entonces haría un 9.6 para Adonai Nieve. Perfecta, sigue mucho, la canción lo que es, y lo adorno con unas técnicas y después unos melismas que le hace sumar aquí un puntito. Ya vamos a darle uno más, que es muy gruesa. Se mandó, creo que esta va a ser la mejor presentación de las finales. Y dudo que tengamos un 10 por los que pasaron, no pasaron los fuertes, ni los favoritos, ni siquiera los que habían ganado en las semifinales de la votación popular. Muy extraño, o sea, dicen mucho que están dándole el voto a los más débiles, los que apoyan a Adonai Nieve. Es una maniobra muy inteligente, sí, hay que decirlo. Y entonces sumamos 29, le quito 0.2, no más no estoy restando tanto, porque la presentación fue muy dura. Entonces hace 27, hace 9.7 para Adonai Nieve, esa es la nota. Y seguimos con los otros tres participantes a ver qué sucede, porque wow, se nos quedaron todos los favoritos que eran del programa del otro team. Fue muy extraño, o sea, las redes sociales están reventando, porque ya no es una competencia pareja. Está todo a favor de que gane Adonai Nieve, es literal. Por ese lado, que le gana a los mejores también, pero por qué se quedaron algo extraño. Están todos ahí de un robo, un arreglo, está arreglado esto. Muchos comentarios, reventando ahí las redes sociales, en Twitter, en Facebook, YouTube, en los canales de The Voice Chile, ¿cierto? Sigamos entonces. Wow, pero qué presentación más perfecta, solidánea. Eso voy a aparte. Que debieran haber competido contra los mejores, no contra los más débiles. Así es el juego.